A ver, cuénteme la siguiente nota porque también tiene otros compañeritos que han pedido... Me están usando, me están usando de condón para que el gobierno y todo el mundo paguen los impuestos. Pero no soy la única. Hay muchas famosas y famosos que evadieron los impuestos en México. Bueno, pues resulta que estos famosos y espumosos que han evadido impuestos, que siguieron su ejemplo porque acuérdense que usted viene robando desde el Perú. Fíjense, aquí les tenemos el recuento. Juan Gabriel fue acusado de evadir impuestos entre los años 1996 y 1998. Aunque nunca se reveló el monto, fueron cerca de 10 propiedades las que se le embargaron en aquel entonces, mismas que en el año 2000 recuperó luego de pagar más de 20 millones de pesos. El cantante decía que los artistas no debían pagar impuestos porque se dedicaban a entretener al pueblo. Uno de los casos más sonados respecto a evasión fiscal lo protagonizó Lupita D'Alessio, quien estuvo recluida en el reclusorio femenil oriente de la Ciudad de México, tras ser arrestada en el aeropuerto capitalino por más de 20 elementos de la Procuraduría General de la República. Después se dio a conocer que la Leona Dormida llegó a un acuerdo con Hacienda para pagar en parte su deuda. Luis Miguel también ha enfrentado problemas fiscales en más de una ocasión. En el 2006 tuvo que pagar impuestos atrasados por el uso de la playa en su mansión en Acapulco. Y en el 2008 tuvo una deuda de más de 130 mil dólares con las autoridades de Estados Unidos por una propiedad en Miami. Paquita, la del barrio, fue detenida en el 2007 por cargos de defraudación fiscal equivalentes a 1.5 millones de pesos. A la intérprete la encarcelaron en Santa Marta, Catitla. Poco después llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y después se unió a una campaña del gobierno para motivar a la gente a pagar a tiempo sus impuestos. En el 2006 a Paulina Rubio, el fisco en México, le embargó algunas propiedades y cuentas bancarias, pues tenía deudas de impuestos originarias entre el 1998 y 2002 por casi medio millón de dólares. También en Estados Unidos tuvo problemas por no declarar sus impuestos entre el 2010 y el 2011 y la acusaron de tener una deuda por 132 mil dólares, por lo cual dos de sus propiedades fueron embargadas. Distintos medios mexicanos informaron que en el 2016 las autoridades pidieron una orden de aprehensión en contra de Belinda, quien estaba acusada de ocultar, alterar o destruir, al menos en forma parcial, sus registros contables. Sin embargo, dos jueces se negaron a hacerlo. Se decía que tenía una deuda de casi dos millones de pesos. La propia Belinda se descargó en Twitter negando el hecho e indicando que está libre de culpa. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. Por favor, qué malo es este informe de Estrella Media, por favor. Es una falta de respeto, faltó Shakira, calahuaca, huaca. Era nada más de los mexicanos. Pero Shakira que ha robado tanto en Barcelona, me vienen a enganchar a mí con unos pesitos, un departamentito de Acapulco. Los artistas no debemos pagar impuestos. Nos dijo Juan Gabriel, nosotros nos debemos a la gente, yo me debo a los pobres. Yo quiero ser pobre con mi cartera de Gucci. Ahora, pero escuchen una cosa. Por favor, escúcheme, señor AMLO, escúcheme la cosa. Ahora, nosotros nos debemos, yo me he portado muy bien con México. Sí, habéis insultado a algunas mujeres y les he dicho, yo tengo lengua larga, yo soy loca, yo soy vieja, loca, estoy podrida. Pero también usted aquí en un programa de Estados Unidos insultó a Irina Baeva. ¿Qué le dije lo que es? Una rusa, pu. No diga, aquí no se puede decir eso porque me van a cerrar el canal. La otra, María Celeste, ¿qué es? ¿Otra, pu? No, no le puede decir ni pu, ni po, ni nada. Pero la pu, no puedo decir pu. Bueno, le voy a contar algo, señor, no puede. Usted también tiene su historia, ¿eh? Usted también con el Pepe Garza, ese también, si yo hablara, mi amor. Se calla usted ahora sí. Si yo hablara de ti, de vos. Me da un hilo de rica, mamá. En la ceibolera en aguas calientes, mi amor. Ah, no. ¿Querés que se saque los trampitos del sol? Mire, señorita Laura, por favor, con mucho detenimiento, le voy a presentar la siguiente nota porque ¿qué creen, comadres? ¿Qué creen, señorita? Que cachamos a Belinda. Ya ven que ella se lavó las manos, como usted está tratando ahorita. Bueno, eso sí, ¿eh? Ya me está cayendo. Bueno, pero ahí les va, no, no se crean, eso no lo podemos decir, no, no se crean. Bueno, pues resulta que Belinda se lavó las manos diciendo que, pues, ya ven que salió el escandaloso que debía un millón novecientos mil pesos de impuestos y resulta que la acabamos. Música de tensión, arránquense los barayaches. No se asuste, señorita Laura, ¿sí? Por favor, me da miedo, prefiero estar en la cárcel que está al lado de usted. Ay, sí, qué malo. Bueno, déjenme decirles que tenemos las pruebas que ahorita, en este momento, van ustedes a ver dónde Belinda nos miente y sí está en la lista de deudores, aunque ella dice que no, que ya pagó los impuestos. Esta es una exclusiva, como ustedes pueden ver. Aún si usted se mete y la busca, esta amponcita, como la compañerita que tengo aquí al lado, la señorita Laura, no pagaron impuestos. Cabe mencionar que esta hermosa chica, como usted, tampoco son 100%... Claro, pero mirá, querida Elisa, esta le cerró la campaña a AMLO y AMLO la protege, pero yo como soy amiga de Fox, de Peña Nieto, de Collado, soy priista, recibo cartera de Gucci, del exgobernador de México. Claro, a mí me agarra porque soy fifí. Exactamente. Bueno, ni tan fifí porque es buena de corrientota, mires a nada más. Pero, ¿qué cree? Pues que resulta que esta amponcita también le cachamos otra cosa. ¿Ya ven que acaba de cumplir años? ¿Y qué cree? ¿Que dijo que ella cumplía 32 años? Pues no es cierto. En este registro se ve claramente su fecha de nacimiento. Así que Belinda cumplió 32 años, aunque la muy tetonia se los quita y dijo que 30. A ver, Belinda. Está vieja ya. No, pero a ver, hay una situación, comadres, esto tómenlo ustedes en consideración. Si ya va a cometer ese pecadillo de quitarse la edad, quíteselos de 5 en 5. Por ejemplo, la señorita Laura, ayer que fue su cumpleaños, no sabíamos si usted... Yo tampoco sabía que cuántos años cumple. 72, pero por ahí... Yo sé que nací en un parque de Jurassic Park y ahí estábamos todos. Bueno, pero yo... Después me dejaron sola, desaparecieron todos los dinosaurios, quedé yo sola. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga, que caiga. ¡Gracias!